¡Bendición! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tu nombre? Katia. ¿Y el tuyo? Jacqueline. ¿Posición en la que juegas, Katia? Media. ¿Y Jacqueline? Defensa. ¿Nombre de tu equipo? Veracruz. ¿Veracruz? Bueno, ¿qué se siente volver a reiniciar esas actividades? ¿Ya llevan dos jornadas? Sí, ya llevamos dos. Pues ya soñábamos jugar. Hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, ya. ¿Emocionante? Muy emocionante. Bueno, acá divertirse, ¿no? Sí, claro. Gracias, lunes superdeportivo. Lunes superdeportivo les presenta el equipo Veracruz Femenil que ahora está participando en Progreso de Obregón Hidalgo. Veracruz Femenil. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nadia. ¿Nadia? ¿En qué posición juegas, Nadia? Delantera. Oye, ¿cómo estás para este día de hoy con este calor intenso de mediodía? Va a estar duro, pero le vamos a echar. ¿La vez pasada cómo quedaron? Eso. Le ganamos 2-0. Ah, 2-0. Entonces ahorita vienen por la segunda victoria, ¿no? Salilo. Como debe de ser. Mucha suerte, señorita. Gracias. Que se divierta. Lunes superdeportivo. Lunes superdeportivo les presenta Femenil River Plate. Sí. Hola, Lizbeth, ¿cómo estás? Bien. Gracias a ti. Bueno, contenta de volver a jugar fútbol después de esa extinencia que tuvimos más de un año, ¿no? Sí, la verdad sí estamos muy contentas, aparte de tirar el desestrés. Bueno, y veo que tu equipo ya está en la segunda jornada que están participando, ¿no? Sí, esta es la segunda jornada. ¿Cómo les fue la jornada primera? Pues sí, se ganó la primera. ¿Marcador? 7-1. 7, bueno, y ahorita vienen contra un equipo duro que también viene de ganar, ¿no? Sí, contra la Veracruz, pero pues en equipo vamos a sacar el equipo. ¿Cómo se sienten con tus compañeros de juego? La mayoría son amas de casa, ¿no? Sí, la mayoría somos amas de casa y la verdad, pues muy contentas porque ya llevamos varias jornadas juntas, algunas nuevas integrantes, pero pues la verdad el equipo se ha sacado adelante siempre con puntualidad y aquí estamos. ¿Y tú conformas a tu equipo? ¿De qué parte vienen? ¿Qué comunidades son? Yo soy de la colonia G. Parres, pero este equipo viene formado de varias comunidades, este de la colonia Morelos, San José, Tepa, de varias comunidades. ¿El nombre del equipo es? River. ¿Y tu posición en la que juegas? Delantera. ¿Y tu nombre? Nidia. ¿Mucha suerte? Gracias. ¡Lunes Super Deportivo! Bueno, cantidad de familia que viene a acompañar aquí este equipo femenil, con todas las medidas de sanidad, cerveza, mucho alcohol, sobre todo mucho alcohol. Salud. Ahorita nos vamos a acomodar mientras así, y ahorita hay para cambios. No sé cuántos caminos hay, ya los que entremos, entramos, ¿sí? Sí, sí. Hay que echarle porque ya es partido, ya son de liga. ¿No? Ya, ya, ya. Echarle, vamos. Salta, 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 salta a la cancha el equipo femenil Veracruz que viene a participar en esta liga de progreso de Obregón Hidalgo. Lunes Super Deportivo. Apoyando el deporte femenil, acompañando a las bellas de nuestro Valle del Mezquital. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque va feliz y contenta. Se reinicia la actividad deportiva aquí del Valle del Mezquital. Lunes Super Deportivo. Bueno, vamos a dar el encuentro de la liga femenil aquí en progreso de Obregón Hidalgo cuando se van a enfrentar las chicas de la Veracruz contra el River Plate. Bueno, arranca este partido. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.